El último espacio que hemos organizado para esta semana de trabajo con la UNIPE constituimos con Jaime Piracón y Mariana Ladovsky un equipo de investigación en temas de ciencias sociales y nuevos medios que recoge nuestras experiencias particulares, profesionales tanto en el campo de la didáctica como en el campo de las nuevas tecnologías y confluyen en esta etapa en una serie de actividades de formación y de investigación que venimos desarrollando pero las que sumamos, las que estamos haciendo en UNIPE Esta semana tuvimos la oportunidad de poner en circulación con varios de los que están acá algunos de esos trabajos y pensamientos en relación a lo que llamamos buenos lazos entre tecnologías y enseñanza de las ciencias sociales tecnologías y presencia de los temas de agenda contemporánea en la escuela y este viernes estamos contentos de poder compartir con ustedes un espacio particular que tiene que ver con tomar como objeto de trabajo el tema de la historia reciente y la construcción de la memoria en relación con la historia reciente cuando pensamos el título de esta charla nos preguntamos con Jaime Piracón Geografías del Horror con Mariana Geografías del Horror nos sonó por un lado fuerte y decidimos dejarlo decidimos dejarlo porque nos parece que es ese asunto que a nosotros nos apareció hablar de geografías del horror nos parece que en un punto es descriptivo es elocuente en relación a lo que pasa y los asuntos que se presentan cuando nosotros proponemos tomar como objeto de trabajo esta complejidad que significa la construcción de la memoria con estudiantes y estamos hablando tanto de los estudiantes de la formación es en este asunto cruzado por la peculiaridad de los nuevos medios al que los vamos a invitar a pensar hoy en el taller y para hacerlo contamos con un invitado que es Diego Higuera que está por allí está desde Bogotá, Colombia Diego es investigador y docente de la Universidad Pedagógica de Colombia nos hemos encontrado con él en otras oportunidades compartiendo espacios de trabajo y para nosotros es un gusto enorme que Diego puedas estar acá compartiendo tu experiencia en un recorte particular que Jaime y Diego van a desplegar pero bueno, Diego es alguien que ha participado de un proceso de producción y de puesta en circulación de un material en formato digital y me parece que esa experiencia el encuadre, el modo en que eso ha sido pensado va a ser parte de lo que me parece que va a resultar un buen estímulo para conversar entre nosotros así que lo que quiero avisar y pedir disculpas antes de darle paso a Jaime es que como en esto nos está sucediendo a varios de nosotros estamos un poquito superpuestos con tareas así que probablemente en un ratito yo voy a dejar la reunión gracias Jaime gracias Ana bueno, muy bien queríamos comenzar la charla debía siendo un pequeño marco seguramente para quienes vienen acompañándonos en otras actividades de esta semana pueden sonar algunas cosas reiteradas pero bueno, queríamos de todas formas hacer alguna introducción antes de dar la palabra a Diego así que voy a compartir pantalla bien bien queríamos plantear algunas ideas en relación a aquello a la manera en que pensamos perdón la manera en que pensamos la relación entre los nuevos medios y los temas de agenda en términos generales ¿por qué nos interesa plantear esas coordenadas generales? porque pensamos que así como les planteábamos en la sesión del miércoles y como lo vamos a ver creemos que hay una serie de problemas y de asuntos que se ponen en juego independiente del tipo de medio de nuevo medio o de medio digital que estemos utilizando yo quería comenzar esta charla a partir de una anécdota que me gusta para ilustrar un poco el marco el marco en el que estamos y seguramente a muchos les va a resultar conocido tanto Diego como yo nos formamos en una universidad pública en la universidad nacional en una época previa a las redes sociales y seguramente para quienes se hayan formado en institutos de profesorado o en universidades públicas acá en Argentina les va a resultar muy común la anécdota y es que en general en las universidades públicas las paredes digo paredes y digo muros estaban llenas de letreros y de avisos de diferente índole ¿no? entonces uno en la en la universidad nacional bueno ahora sí estamos hola bien ¿pudiste leer todo? bueno estamos escuchando bien vamos a hacer así tipo un resumen de cada punto viste yo lo separé por aves están diciendo que se están superponiendo las aulas lo primero era un glosario yo te di unas palabras muy importantes de ética pero bueno yo quiero decir que es lo que te acordás de que es la ética Elizabeth está tomando examen hola hola ahí estamos bueno entonces les contaba la la anécdota ¿no? entonces bueno en estas universidades públicas las paredes solían estar muy llenas siempre de avisos y de anuncios se encontraban anuncios sobre quién estaba compartiendo una habitación sobre qué evento iba a haber la próxima semana todo esto que ahora nos circula por las redes sociales en aquel entonces circulaba mucho en los muros ¿no? y de ahí que no es gratis esta relación de que Facebook utilizara la palabra muro como una de sus primeras metáforas para describir el espacio en el que iban a circular los mensajes ¿no? y había una superproducción de mensajes en esos muros al punto que se empezaba a tornar difícil capturar la atención de las personas y había una estrategia que a mí siempre me llamaba mucho la atención y eran los avisos tipo cerveza gratis ¿no? entonces alguien armaba el aviso y ponía grande cerveza gratis lo que generaba que todos miráramos rápidamente qué era lo que pasaba y después en letras más pequeñas decía cualquier cosa podía decir que estaba compartiendo su habitación podía decir que iba a haber un evento que necesitaba ayuda económica porque la estaba pasando mal etcétera 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 entonces a mí me gusta decir que muchas veces en el campo de los nuevos medios aparece y tiene las múltiples voces y presiones que reciben y recibimos los y las docentes a propósito de la urgencia del uso empieza a aparecer como como una estrategia incluir los medios de la manera cerveza gratis entonces aparece la idea de que tenemos que usar los medios para llamar la atención de los y las estudiantes lo que pasa con el anuncio de cerveza gratis era que obviamente no había cerveza gratis entonces había ahí como una una suerte de desilusión que igual operaba que teníamos que mirar el aviso y llamaba efectivamente nuestra atención pero al final vimos que no había cerveza entonces a nosotros en general nos gusta pensar que hay que moverse un poco de esa idea de la cerveza gratis este sin dejar de un lado que la atención y que generar un vínculo con el otro que está del otro lado con la con la persona a la que nos es un problema tradicional de la educación y de la escuela y la enseñanza contar con la atención del otro pero que además de solo la atención hay que pensar en términos de la pertinencia y de las características de eso que vamos a poner a circular dentro de nuestras clases y cómo eso permite y de qué manera construye conocimiento cuando pensamos en términos de los nuevos medios y aquí empiezo a bajar al título de nuestra charla de hoy que tiene que ver con las geografías del horror y cómo procesar cómo pensar diálogos entre una escena educativa y escenas del horror nos encontramos con algunos asuntos muy interesantes para pensar en relación con los nuevos medios hay en los nuevos medios una cierta una serie de estrategias y de formas de plantear los temas sobre los que se van a trabajar que tienen que ver con la ironía lo mencionábamos el miércoles muchos videojuegos muchos radical games y muchos recursos de los medios digitales los memes por ejemplo un clarísimo ejemplo de ello apelan constantemente a la ironía hay una amplia circulación del lugar común y al mismo tiempo hay también una serie de recursos digitales por ejemplo yendo al campo de la dictadura o de los conflictos bélicos si se quiere ahora explico porque hago ese paréntesis que plantean muy rápidamente una estructura tipo moraleja entonces hay una serie de recursos de recursos retóricos si se quiere formas de presentar aquello que se va ese tema que se está tratando que plantean muchas interrogantes a la escena educativa entonces podemos cómo vale la pena en qué sentido cuando trabajar con un recurso que piense desde la ironía por ejemplo el tema de la dictadura y ahí se abre una cantidad de interrogantes igualmente cómo hacer circular o cómo pensar esos lugares comunes dentro de dentro de un tema establecido en la escuela es es suficiente además de si es posible es suficiente qué perspectiva o qué posición debe tomar la escuela igualmente con esos medios o con ese recurso a la definición rápida de lo que está bien y lo que está mal aquí quiero hacer obviamente un paréntesis que es fundamental y tiene que ver con que trabajar acerca de la dictadura y del pasado reciente particularmente en Argentina tiene un componente y es que existe ya una voz establecida y construida del Estado acerca de lo que pasó y que es una base muy interesante para poner en diálogo en la escuela no pasa así por ejemplo en el caso colombiano y seguramente Diego tiene mucha más información al respecto no hay una posición construida y establecida de la misma manera que sucede acá en Argentina y que es un piso interesante que de ninguna manera estamos invitando a desconocer creemos que es una base sólida e interesante para entrar en diálogo así que bueno nos parece importante no dejarlo de lado y un tercer aspecto que nos parece central a tener en cuenta tiene que ver con una de las claves que se suele adjudicar a los nuevos medios y es la interactividad ¿no? muchos de los nuevos medios se caracterizan porque invitan al usuario a hacer cosas ¿no? a participar activamente en la construcción de una narrativa en la visualización de una narrativa y a nosotros nos parece que en esa interactividad por supuesto dependiendo del recurso específico y demás aparece algo que es muy interesante que tiene que ver con transmitir algo cercano a la experiencia ¿no? poder situar al usuario desde una perspectiva inmersiva si se quiere en la que no se trata simplemente de ver o relatar o escuchar aquello que sucedió sino de alguna manera invitarlo a situarse desde una perspectiva mucho más cercana a ese acontecimiento quería mostrarles un par de ejemplos de esto que les decía en relación a los recursos que surgen en los nuevos medios para este tipo de temas les planteaba en la parte izquierda de la pantalla un recorte de un típico jugador un típico juego de disparos en los que por ejemplo y esto está muy estudiado en la industria de los videojuegos proliferan aquellos juegos en los que encarnamos al soldado de los Estados Unidos que tiene que acabar con las personas de Oriente Medio porque son una amenaza porque son sinónimo de terrorismo y digamos hay un montón de críticas pero tiene que ver con esos lugares comunes que aparecen dentro de muchos de los nuevos medios que hay a disposición muchas veces muchos esos lugares comunes no 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 son no se condicen con un espacio de investigación con un concepto fuerte detrás sino que simplemente se instalan sobre ese lugar común a la derecha les proponía otro otro recurso que es también un recurso muy utilizado sobre todo en la escuela en la escuela primaria es nuestro nuestro siempre muy querido amigo Zamba que en tanto en tanto es una caricatura utiliza cierto tipo de recursos entonces por ejemplo aquí nos nos aparece la alusión a la junta este y aparece aparecen presentados por supuesto dentro del esquema de lo que es una caricatura digamos puestos dentro de la lógica de malos y buenos que por supuesto no estoy diciendo que no lo sean digo pero hay una serie de operaciones dentro del formato caricatura que hacen que el relato se presente de una u otra manera y eso nos parece que es fundamental tenerlo en cuenta y ponerlo en discusión cuando pensamos usar este tipo de recursos dentro de una escena educativa en ese sentido vemos ahí como dos dos ejemplos muy claros de la diversidad de objetos que pueden aparecer dentro de los de los nuevos medios a propósito de el tratamiento de estos temas y queríamos proponerles a ustedes ver un poco un recurso que nos parece muy interesante que es un pequeño videojuego de no más de dos o tres minutos desarrollado por Gonzalo Frasca que se llama 12 de septiembre en alusión clara a el día después del 11 de septiembre en el que sucedió el evento de la caída de las torres gemelas Gonzalo Frasca es un desarrollador independiente es un juego que tiene ya bastantes años debió salir alrededor de 2003 2004 y nos parece que es muy interesante la manera en que Frasca interroga mucho de ese lugar común que aparece y que apareció en aquel entonces sobre las interpretaciones acerca del conflicto que existía entonces les vamos a proponer vamos a ver en pantalla el videojuego y la consigna fundamentalmente va a ser que ustedes vayan contándonos que ven que ven que está pasando vamos a compartir pantalla aquí nos dice esto no es un juego no puedes ganar y no puedes perder esto es una simulación no tiene final siempre está a punto de empezar las reglas son bastante simples se acuerdan que hablamos de las acciones y de como los dibujos proponen y en general los medios proponen las acciones aquí el diseñador nos dice que las acciones es que podemos disparar o no y nos dice este es un modelo simple que pueden usar para explorar algunos aspectos de la guerra contra el terror y ahora vamos a comenzar voy a ir jugando y les pido que quienes quieran pueden habilitar su micrófono pueden ver y irme contando que va a pasar trino que va a pasar ¿Alguien se anima? María Alejandra, vos que ya sos, casi como de la casa, ¿estamos bien? La observación que hago es, bueno, la destrucción, el dolor por ahí, y después aparentemente veo como que todo sigue igual, o sea, por un momento, y después todos vuelven a moverse, bueno, esa es mi observación, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más se anima? ¿Qué otras cosas? Las voces en el cuero, no son las voces, no se tienen contra edificios, sino que hay personas que están muriendo, que están sufriendo. La guerra cuando es con un misil, siempre decían que la guerra cuerpo a cuerpo te muestra que vos estás matando a una persona, pero las guerras de ahora con misil, con la perfección de todo, con la sangre, con la muerte, como parece que matar es gratis. Interesante lo que planteas, Gladys, yo no estoy viendo el chat, si alguien me ayuda con el chat, Diego. Sí, acá estoy. Hay una cuestión de la perspectiva, ¿no? Y pensándolo en términos de geografías, este frasca nos pone desde una perspectiva aérea de la ciudad, ¿no? Si ustedes lo quieren imaginar, pueden imaginarse la herramienta de Google Maps para ver la ciudad desde arriba, y el recurso de la caricatura es esa la perspectiva, ¿no? Anotación, yo decido dónde pongo las bombas, ¿no? Yo tengo mi señalador y adicionalmente, mientras el circulito rojo está rodando, yo no puedo disparar, tengo que esperar, me obligan a esperar. Pero, por ejemplo, puedo hacer el ensayo de dispararle a este edificio. Debería no se ve a nadie muy bien. ¿Quién más? ¿Qué cosas más ven? Diego, por ahí tenía ganas de hablar. Diego, vamos a... No, tenía un par de los del chat que me dijiste, Jaime. Sí. Por acá decía a Naria que le va un poquito al volumen del juego, pero lo que dice Norma es que se normaliza el horror al disparar con misiles a la gente. Desde esa perspectiva es como si nada... Pero yo lo que quería notar es que antes no había visto los grisecitos armados. O sea, entre más meten misiles, más terroristas salen. Muy bien. Esto no estaba preparado, ¿eh? Bueno, pongan mucha atención a qué pasa... ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Toma mucha atención a qué pasa con los que lloran. Bueno, acá justo no lloro ninguno. Vamos a volver. ¿Vieron lo que pasa? Se transformó. Se transformó. Exactamente. ¿Qué les dice a ustedes esto? Si esto lo ponemos y no voy a retirar el juego porque quiero que vean qué pasa. ¿Qué les dice a ustedes esta escena que estamos viendo puesta al lado de... El título 12 de septiembre. Vamos, está esta mecánica de juego, estas cuestiones que pasan, que vimos puestas al lado del título 12 de septiembre. ¿Cuál, si ustedes quisieran transmitir el mensaje del diseñador, cuál sería? El lado B del 12 de septiembre. ¿Cuál sería ese lado B? Va por ahí, Gladys. Y el lado de... Lo que pasa... El 12 de septiembre siempre es mirado desde el lado de Estados Unidos, pero el otro lado, lo que provoca al Estado, el lado del lado del Estado, a toda la población, a la que ellos crean como enemigos, ¿no? Ajá. Tiene que ver con algo de ese lado B. Bueno, ¿se acuerdan que en las acciones que nos proponía el diseñador estaba disparar o no disparar? Esas eran las dos opciones. Ahora, ¿qué pasa cuando uno deja disparar? Ya llevamos bastantes... Ya llevamos bastantes... Bastantes... Y, por lo tanto, lo que va a pasar es que van a reducirse al mínimo esos muñequitos que representan a los terrores. Entonces, lo que nos plantea Frasca es una puesta en acción de una frase muy sencilla, que es la violencia genera más violencia, pero puesta en esta caja en la que se invita al usuario a realizar la acción de disparar o no, puesta en un contexto específico de un conflicto particular, como fue el que se desató, estaba inscrito lo que sucedió el 11 de septiembre y que generó una reacción posterior, ¿no? Jaime, acá nos dicen que bajes el juego, que no se te escucha, que bajes el volumen del juego. Ahí vamos, ahí vamos. De hecho, vamos a dejar de compartir. Bien. Bueno, lo que les planteaba era, fundamentalmente, que el juego se estructura sobre una frase muy sencilla... Ahora se me escucha mejor, ¿sí, no? Que es que la violencia genera más violencia, ¿no? Entonces, el diseñador nos pone en esa caja particular de un videojuego, en relación con un conflicto puntual, como fue el del 11 de septiembre, nos propone explorar esa sencilla afirmación de la violencia genera más violencia, de una manera lúdica, ¿no? En un ejercicio que no nos tomó, creo que no estuvimos más de cinco minutos corridos trabajando con ese videojuego. Así que, bueno, nos interesaba pensar esto, un poco el tema de la perspectiva, un poco de ver de qué maneras aparece el horror tratado en diferentes nuevos medios, y con esto queremos, por supuesto, abrir el micrófono a Diego, también con otra consigna que a nosotros nos parece muy interesante, y que es como una apuesta fundamental, y es tratar de entrar en un diálogo con la escena del diseño, porque en la escena del diseño, en la cocina del diseño, se juegan muchas cuestiones que es muy interesante tener a mano siempre que estamos pensando utilizar un nuevo medio dentro de una escena educativa. Es decir, preguntar cómo se diseñó ese objeto que estamos usando y que planeamos usar es fundamental para encarar la tarea efectivamente de usarlo, y en este caso tenemos la ventaja y el enorme gusto de contar con Diego, que estuvo dentro del proceso de diseño. Así que, bueno, nada, aprovechémoslo. Y, Diego, adelante. Bueno, ante todo, buenos días a todos y todas, y agradecer la invitación de Analia y de Jaime a este espacio. ¿Me oyen bien, cierto? Listo, entonces, básicamente yo venía también siguiendo un poco las charlas en la medida que pude también de Jaime, de Ana, y del equipo, de Mariana, porque también un poco para estar en sintonía con estas cuestiones, sobre todo la palabra selección, recorte, que han trabajado tanto, y a propósito de estas ya no tan nueva tecnología, hablando un poco del juego que nos presentaba Jaime. Entonces, yo les preparé una presentación pequeñita, creo que Jaime, si me ayudas, o la paso yo. Ahí está. Entonces, básicamente sería, yo les voy a contar un proyecto del cual yo participé. Es un proyecto que hicimos con la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ahí está la primera, ahí está bien. Y este proyecto en el que participé lo dirigían, o sí, en su momento lo dirigieron la profesora Virginia Becchioli y Francisco Suárez, ellos fueron los dos quienes empezaron con este proyecto. ¿Y qué pasó en este proyecto? Y la primera, la primera filmina la estamos viendo de si es un lugar, un sitio, o espacio, ¿no? Un artefacto virtual, ¿qué es ese lugar? Entonces, yo lo que voy a hacer en esa presentación, muy brevemente, porque también me interesa que ustedes puedan hacer preguntas y podamos intercambiar, es mostrarles este proyecto, los resultados que tuvo, y que pensemos juntos, bueno, qué tipo de artefacto, si es un documental interactivo, una simulación, es esto. Y también para que lo conozcan en términos de que, pues, como ustedes saben, la Argentina es pionera en varios elementos de estas, en varias discusiones, debates y producciones académicas, pedagógicas y didácticas sobre el tema de la memoria. Y digamos que este estaría un poco insertado en eso, en ese proceso de la Argentina, de generar pensamiento y reflexión sobre su pasado, sobre el pasado reciente, básicamente el pasado reciente de la última dictadura militar, ¿no? Y todo el conflicto y toda la violencia que hubo allí, cómo lo procesó la sociedad argentina. Pero lo que nos vamos a centrar acá, un poco en esta presentación, es en este proyecto. ¿De qué se trata este proyecto que lideraban estos dos docentes, estos dos colegas antropólogos de la Universidad de la UMSS? Como decía Analia, yo estuve un tiempo trabajando en esta universidad y me vincularon y, pues, empecé a trabajar con este proyecto. Este proyecto comienza, en principio, como muchas de los emprendimientos de memoria, si quieren usar la expresión de Elizabeth Yellin, de estos emprendedores de memoria locales, en donde, en toda la zona aledaña a la universidad y, obviamente, aledaña al Campo de Mayo, para quienes de pronto no recuerdan bien, Campo de Mayo es una de las principales guarniciones militares de la Argentina. Tenía, al principio, 11.000 hectáreas, ya como por 7.000, pero, bueno, es un complejo militar enorme. Bueno, de ahí salieron varios de los golpes militares. Bueno, es donde se forman los gendarmes, muchos oficiales. Bueno, es un lugar muy importante. Y, en ese lugar, obviamente, dentro de la dictadura militar, cuando hubo esta dispersión de los centros clandestinos de detención y exterminio, ahí se creó un centro clandestino muy importante. Aún, digamos, el sistema judicial no ha determinado si empezó un poquitito antes del 76 o ya viene iniciado en abril del 76. Eso todavía es difícil de determinar y ahorita vamos a hablar un poco de este desafío de la reconstrucción de lugares que ya no existen, porque eso es una cuestión paradojal de este centro clandestino de detención que, a diferencia de otros, por ejemplo, la ex-ESMA, donde está el casino oficial, si está el piso donde ocurrió toda la represión ilegal, este lugar fue destruido. Entonces, el lugar solo existe en sus cimientos que en el 2006 los reconstruyó el equipo argentino de antropología forense. Pero para no irme a las ramas, entonces, el proyecto arranca con estos emprendedores locales que empiezan a tratar de poner marcas. Acá, yo creo que ustedes están viendo, yo estoy señalando con el puntero, ¿alcanzan a verlo? ¿O no? Ahí está el puntero, gracias, Jaime. Toda esta zona del campito, acá donde está poniendo el puntero Jaime, son los centros clandestinos que hubo allí ubicados. Solo nosotros reconstruimos uno y todos estos emprendedores locales empezaron a tratar de hacer actos conmemorativos, poner placas de memoria en ese lugar, pero en ese lugar resulta muy difícil porque los centros clandestinos, como ven, están y el campito está como en el centro de una zona muy extensa. Entonces, se hacía muy difícil, pero todos los emprendimientos locales empezaron luego a articularse y estos dos profesores se unieron, digamos, a los emprendimientos locales, generaron un proyecto desde la universidad donde crearon un proyecto de ley para que se hiciera un espacio de memoria allí, como hay en otros muchos excentros clandestinos de detención de la Argentina. ¿Qué pasó con ese proyecto? Que finalmente logró articular, digamos, todos los emprendimientos locales, del CERPAC, de organismos de derechos humanos locales, la Comisión Campo de Mayo. Pasaron el proyecto y ahí hubo un cambio de gobierno, el gobierno de Macri, que desde luego hubo un recorte a los derechos, a la política de derechos humanos en ese momento. Y entonces el proyecto quedó. Hace como un par de meses el presidente Alberto Fernández dijo que iban a volver a... con ese proyecto en el Congreso. Vamos a ver qué ocurre si finalmente se va a lograr que ese sitio logre hacerse de manera física. Pero ante esa coyuntura, lo que la decisión de la universidad y los profesores fue, bueno, hagamos algo distinto. Y entonces nosotros conocíamos la experiencia de Huella Digital, que es un grupo que está en la FADU, en la UBA, que ellos hicieron una reconstrucción virtual de la ex ESMA. Entonces, al hacer la reconstrucción, ellos tenían ya una experiencia. Y entonces desde la universidad dijimos, bueno, hagamos una suerte de museo virtual. Por eso puse la palabra museo virtual, pero vamos a ver que pues no es eso. Y entonces pasamos un proyecto participativo, lo que llaman el presupuesto participativo en la Universidad Nacional de General Sarmiento, así como en otras universidades del cuerpo urbano. Y varios estamentos de la universidad votaron para que los recursos de la universidad se destinaran a este proyecto. Entonces lo que nosotros hicimos básicamente como docentes del proyecto y pues los docentes que lideraban era, bueno, asociarnos con Huella Digital, que acá ustedes lo ven acá al lado, acá el logo de ellos, para hacer este emprendimiento memorial. Entonces fue el desafío de reconstruir ese lugar a partir de una tecnología inmersiva que ya vamos a ver, ya vamos a ver. Se dice una, sí. De hecho, dentro del, no fue, en el macrismo pusieron más, pero antes pusieron un par, por ejemplo en el, ahí está el hospital Campo de Mayo, ahí abajo lo ven, en el campo de mayo se puso, y antes del macrismo hubo, hay unas marcas al lado de, de la entrada de la guarnición, de hecho la universidad venía haciendo, el acto del 24 de marzo se ha, se hizo, no sé si estoy mal, pero más o menos como desde 2012, se empezó a hacer dentro, al frente del, del hospital de Campo de Mayo se hacía, y llevan algunos de los sobrevivientes del, 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 del campito, ¿no? Entre ellos, pues ahorita vamos a verla, a Elisa Bellaneda, que es como una de las sobrevivientes emblemáticas de ese lugar, porque entre otras cosas hubo muy pocos sobrevivientes, pero sigamos con la, con la siguiente filmina, por favor Jaime, para poder empezar a hablar, entonces, esa es como la, como la, como la introducción que les quiero dar, de qué es el proyecto de lo que estamos hablando, ¿sí? Un proyecto que se generó, desde la universidad, en asocio con los organismos locales, para que podamos pensar el tema de un sitio de memoria en donde, en un lugar que ya no existe, entonces, por eso, el espacio físico no era un proyecto, en ese momento no, no, no pudo ser viable, y entonces pensamos una alternativa que empezamos a trabajar, eso genera, ahora, ahí está, gracias Jaime, proyecto legislativo, y llega la alternativa virtual, la siguiente, por favor, Jaime, entonces, ahí está el presupuesto participativo, yo me voy adelantando de las filminas, si voy muy rápido, por favor, por ahí me, me ponen en el chat, que me va saliendo, entonces, acá, lo que empezó a hacer, empezamos fue con el desafío de cómo reconstruir virtualmente ese lugar, entonces, luego de ya tener claro que era lo que queríamos hacer, tener el apoyo, y eso es muy importante, de cómo pensar la sociedad, un poco lo que estaba diciendo Jaime antes, de todo lo que ya había de los procesos de memoriales en la Argentina, también eso potencia un poco el trabajo que nosotros estábamos haciendo, estaban los grupos locales, estaba la FADU, de hecho, Memoria Abierta, me imagino que muchos de ustedes lo conocen, Memoria Abierta, también tiene un, tiene un proyecto sobre el campo de mayo, en realidad, el proyecto es sobre toda la represión, en el conurbano, en el norte, del conurbano bonaerense, donde hubo una represión muy fuerte a las sindical, porque ahí había un cordón de producción de autos, la Ford, la Mercedes, las famosas comisiones alternativas del sindicalismo, muchos de ellos, la represión actuó sobre ellos, la mayoría fueron asesinados y desaparecidos en este lugar del que estamos hablando, y hay un par de textos que editó en su momento Flaxo, junto con el CELS y otras organizaciones sobre la participación cívica en la represión, entonces, esta, 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 todo este conocimiento que había disperso, más los, la huella digital, que digamos, sería como la parte también técnica y de hacer el trabajo, apoyaron ese emprendimiento que nosotros estábamos haciendo en ese momento, ¿qué fue lo más? Y aquí, solo voy a contar una pequeña, digamos, introducción de esto del campito, tiene una, tiene una, una particularidad, y es que es uno de los centros clandestinos de detención más importantes que hubo durante la represión ilegal en Argentina durante la dictadura, pero, como hubo pocos sobrevivientes, porque básicamente el campito fue un campo de exterminio, un lugar de exterminio, entonces, tuvo poca visibilidad pública a pesar de la gran relevancia que tuvo, porque, un poco ahí eso, también lo muestra el proyecto de memoria abierta, el campito es un centro clandestino que hacía parte de un circuito represivo en todo el norte del conurbano bonaerense. Entonces, ahí, ese era uno de los grandes nodos, pues, dentro de la guarnición militar, sabemos que los centros clandestinos podían ser, por ejemplo, el lugar como el que lo vamos a ver ahora, o podía ser una comisaría, o podía ser un, el, el piso de un casino de oficiales en plena avenida del Libertador, digamos, dentro de los 500 opciones, o una fábrica, ¿no? o, bueno, en fin, distintos lugares fueron utilizados para represión ilegal, y pensando este tema de los modelos que hemos, que han hablado ustedes en la semana, pensando el tema de la, de la enseñanza de las ciencias sociales, un poco yo pienso el clásico libro de Pilar Calveiro que habla de los, de la represión ilegal en, en, en Argentina, pues, centrada mucho en, en la ex-ESMA, y habla un poco de los campos, ¿no? Y uno cuando habla de la figura de los campos piensa siempre como en Aswish, en Docho, en los, en la represión que hubo durante la segunda guerra, durante el, durante la Shoah, digamos, pero en realidad la palabra, digamos, didácticamente no es muy disiente de lo que ocurrió porque el circuito de represión ilegal en Argentina y un poco en las dictadoras del Cono Sur también, no eran esos, no eran esos campos de concentración, sino eran lugares de tránsito muy rápido donde se, por eso eran las geografías del horror donde pasaban estas cuestiones muy ligadas a la violencia de la represión ilegal que hubo en la Argentina durante la dictadura. Entonces, ahí hay toda una, toda una, una cuestión para pensar cómo se representa este lugar que ya no existe y, y bueno, eso es un poco lo que les quería comentar sobre el campo y además para finalizar es que como hubo pocos sobrevivientes entonces tuvo una visibilidad pública mucho menor que otros. O sea, el campito era igual o más importante que la excesma pero como la excesma tuvo muchos sobrevivientes que pudieron dar testimonio que contaron todas sus, bueno, por ejemplo, las fotografías que pudo sacar uno de ellos, la famosa pecera, todo lo que hizo Macera en la excesma, bueno, todas las, todas las, toda la información que pudo salir de ese centro clandestino o de la perla, incluso la misma cacha ahí en La Plata, todo eso, le dio cierta visibilidad a estos centros clandestinos en términos de discusión pública, incluso mediática, mientras que Campo de Mayo como tuvo muy pocos sobrevivientes, no tuvo esa misma visibilidad pública, eso sería otro debate para abordar que es muy interesante, pero la relevancia era muy grande, allá llegó la cúpula de leer, fue una, fue una, fue un lugar donde no se sabe bien cuántos pasaron, de hecho, justo me estaba compartiendo Jaime una noticia de cómo el equipo de antropología forense está haciendo inspecciones, cuando yo estuve haciendo la reconstrucción ya estaban haciendo esas inspecciones para buscar las fosas comunes porque no se sabe exactamente cuántas personas pasaron por allí, como pues pasó en otros centros clandestinos de detención, entonces eso como para una introducción de este lugar del que estamos hablando para quienes de pronto no lo hayan escuchado y acá lo que les está mostrando Jaime que es la filmina que yo preparé es todo la recogida de información, la recolección de información, el relevamiento como dice en Argentina de información que pasó por esta dificultad primera de tener pocos sobrevivientes, nosotros teníamos muy pocos sobrevivientes, al final pudimos ver que había 62, 65 sobrevivientes, pero al principio conocíamos el testimonio muy famoso de la lengua acá están las fotos acá al lado de Cacho Escarpati hablando un poco de esta poca visibilidad pública la historia de Cacho Escarpati es absolutamente cinematográfica desde luego pues remarcada en este periodo de represión y de violencia con cuestiones trágicas pero al mismo tiempo con cuestiones absolutamente increíbles se le logra escapar a los represores se escapa a Brasil luego llega a España testimonio él hace un testimonio muy largo en Francia tiene una gran memoria Cacho Escarpati y aquí es el que está poniendo el dedo sobre el árbol mostrándolos las balas él es el que lleva la CONADEP a este centro clandestino de detención la CONADEP había bueno dentro del informe nunca más está el campo de mayo por supuesto el campito y quien lo lleva es Cacho Escarpati que dio un testimonio muy grande y ese fue nuestro digamos nuestro inicio para poder reconstruir este lugar con una particularidad también otra vez de la Argentina por un lado venían avanzando los juicios y por otro lado nosotros estamos haciendo el proyecto entonces eso nos permitió empezar a recolectar más información contactarnos con los fiscales vinculados a la causa de Campo de Mayo y empezar a poder recolectar más información porque el trabajo era una suerte de judicial arqueológico parecido en ese sentido la gente del equipo del equipo de antropología forense también nos ayudó mucho ahí aparece no sé si lo puse pero bueno está Marcelo Castillo nos pasó partes de los planos y eso también es un desafío de tener que trabajar con un tema también tan serio como un poco lo decía al principio Jaime de que todo tenía que ser muy exacto cuánto medían los lugares cuántos lugares eran cuántas personas pasaron cómo son los testimonios la siguiente por favor Jaime para seguir contándoles que no me quiero extender mucho pero seguir con la reconstrucción entonces bueno lo primero fue esto la búsqueda de las fuentes secundarias y ahí otra vez volvemos a esto que les decía esta particularidad de Campo de Mayo uno agarra y busca un texto sobre la excesma y salen 500 artículos sobre Campo de Mayo había muy poco estaban los libros de Almirón que es un periodista local que recolectó varia información pero no hay muchos textos hay uno publicado recientemente de un ex conscripto el soldado Cañolo que él tiene su testimonio publicado pero en últimas fuentes secundarias habían muy pocas muy pocas el libro de Aniquiarico que es uno de los de los fiscales que trabaja en el juicio de Campo de Mayo que tienen algunos pero no había digamos demasiados textos de segunda mano para empezar también a trabajar tuvimos que ir más bien a las fuentes primarias que vendrían siendo los testimonios judiciales y por otro lado los sobrevivientes y ahí está todo el tema de reconstruir un espacio y unos objetos que ya no existen todavía no sabemos hasta ese momento que hicimos el trabajo y en Campo de Mayo en qué momento fue destruido este lugar si antes de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o un poquito antes digamos de la salida de los militares del poder eso todavía no se sabe hasta cuándo estuvo exactamente funcionando fue destruido en realidad porque ya digamos el periodo más de funcionamiento de este centro clandestino de detención fue digamos durante la etapa de represión más dura digamos así que tuvo la dictadura que sería entre el 76 y el 79 que fue digamos donde el grueso de desapariciones y asesinatos ocurrieron entonces estaba este tema de reconstruir y después viene otro tema y es el tema de la selección y la curaduría lo que decía un poco Analia por favor la siguiente Jaime ¿por qué tiene que ver con esto de la reconstrucción y la curaduría? bueno acá está miren este es el testimonio de Cacho Scarpatti en el 79 que es el primer testimonio que sabemos ahí hay unas fotografías aéreas ese lugar además como queda metido dentro de Campo de Llamayo no sé si alguno ha habido esa zona es boscosa de hecho hoy día está cerrado con unas porque es digamos lugar de peritaje judicial pero ese lugar es frondosísimo ahorita en verano de estar mejor dicho lleno de vegetación cada tanto lo tienen que ir a desmontar porque queda en una zona relativamente inhóspita era antes eso era un lugar que era un lugar de adiestramiento de los reclutas y luego pasó a ser como una finca a veces donde iban algunos militares porque ese lugar tenía piletas y luego lo destinan a que sea un lugar un centro clandestino de detención y exterminio bueno con todas las cuestiones que pasan allí y ahí otra vez volvemos al tema de la selección y el recorte cómo representar y reconstruir un lugar donde pasaron cosas tan terribles y además bueno un poco volvemos a los debates educativos ha habido un debate muy interesante en la argentina pues que tiene que ver con el por ejemplo con el tema de la noche de los lápices como esa representación de lo ocurrido con los estudiantes secundarios de la plata fue interesante fue interesante en el momento en el que sale el libro y la película posteriormente para difundir y en todo el marco de la de esta de esta demostrar la represión ilegal y demostrar lo que había ocurrido en la conquistadura y contrastar estas memorias de la guerra sucia que estaban tratando de imponer los militares en su momento pero al mismo tiempo es con el tiempo esta película y el libro se vuelven un pasado muy pesado para transmitir a las nuevas generaciones ¿no? entonces un poco lo que dice Hasson en los traficantes de la memoria es de qué manera podemos transmitir el pasado para que el otro encuentre en él algo significativo y construya el futuro ¿no? y cuando el pasado es absolutamente lúgure terrible porque lo fue desde luego pero de qué manera podemos seleccionar y reconstruir para que el pasado no sea aplastante para las nuevas generaciones e incluso para los para las generaciones adultas o los maestros que lo están transmitiendo entonces cómo tratar de pensar esto muchos debates que hemos tenido y que lo tuvimos en un encuentro pasado es bueno también a qué edades también se muestra este material cómo se trabaja de qué manera bueno la Argentina tiene bastantes debates sobre eso bueno las abuelas de Plaza de Mayo tienen por ejemplo el tema de los cuentos ¿no? que a través de eso también trabajan el tema de la de la represión y de la de la censura durante la dictadura bueno de qué manera se puede transmitir esto y sobre todo de qué manera se puede reconstruir un lugar una geografía del horror lo que está diciendo lo que decía al principio Jaime la siguiente por favor entonces ya ahí yo les estaba mostrando un poco lo que tiene en realidad es un sitio web ¿no? entonces tiene algunas fotografías cuenta la reconstrucción yo les estoy contando un poco los entretelones de este de este de cómo construimos esto de las dificultades que tuvimos una infidencia que pues obviamente no se dice ahí y es que para los que son conocedores del tema en ese lugar estuvo trabajando un famoso arrepentido así como cuando habló Zilingo de los vuelos de la muerte a los en abril del 95 sale a hablar otro arrepentido muy famoso que es el soldado de Ibaix él era uno de los que estaba en ese lugar haciendo parte de la represión ilegal y él en este momento estaba testimoniando para las causas de Campo de Mayo y él no quiso figurar en el documental pero nos ayudó a nosotros lo contactamos en un juicio fue un proceso muy largo de tratar de acceder a ellos los arrepentidos es muy difícil hay muy pocos en la Argentina también y es y acceder a él es muy difícil pudimos acceder y una de las metodologías que nosotros teníamos era mostrar la maqueta previa de reconstrucción para que los sobrevivientes pudieran hablar y en el caso de él como era parte del ejército pues él no estaba como estaban las personas que estaban detenidas allí muchas de ellas vendadas entonces muchas de ellas no podían ver todo el lugar mientras que él sí lo podía ver y nos contó muchas cosas a partir de esas materialidades entonces nos decía por ejemplo el edificio ahorita lo vamos a ver el principal tenía unas escaleras una de las preocupaciones que nosotros teníamos todo el tiempo era cómo eran los árboles cómo era el lugar las materialidades para poder reconstruir digamos la infraestructura general sí y otra vez volviendo qué ponemos qué seleccionamos allí qué testimonios dejamos para que las personas puedan entender lo que pasa para que las nuevas generaciones puedan acercarse a lo que pasa allí entonces la reconstrucción va básicamente haciendo una un recorrido en primera persona que es un poco lo que vamos lo que nos va a mostrar ahí Jaime y este es un poco como ven tiene un plano aquí al costado a la derecha uy se cayó la presentación Jaime bueno no importa mientras tanto les voy contando el plano tiene una sería a la derecha de la pantalla si no estoy mal si ustedes están viendo allí tiene cómo está distribuido en el espacio ese lugar y por otro lado va en el bocado digamos que tiene a la izquierda va explicando cada uno de los lugares bueno por ejemplo ahí dice el camino esos textos los redacté yo era una parte de mi trabajo básicamente era poder no muy bien ese plano que tuviste y de hecho bueno una de las de las cosas que también dicen los organismos derechos humanos es que los militares nunca dieron archivos de nada bueno con este caso tampoco es la excepción de hecho nosotros nos fuimos al instituto geográfico militar a buscar el plano de este lugar y no lo encontramos entonces en eso y en eso bueno hablando un poco de las discusiones sobre el tema de la dictadura en argentina que es bien sabido entre los expertos del tema es los militares a veces dicen que fue una represión muy digamos poco planificada eso no es cierto fue muy bien planificada fue tenía claro quiénes eran los objetivos por ejemplo los primeros objetivos en la represión ilegal para este caso por ejemplo de Campo de Mayo fue primero los grupos guerrilleros luego sus redes de contacto luego los sindicalistas y luego habían algunas personas que caían digamoslo así entre comillas azarosamente o porque estaban mal ubicados pero no eran el grueso de las personas de las víctimas o sea las víctimas había una clara y todo lo que estaba asociado a eso era para desaparecer entre ellos los mapas de este libro Jaime creo que se nos cae la presentación no sé por qué no no yo la corté ya pasamos a la si pasemos que me quedan dos filminas y ya con eso cerramos y para que puedan ver el lugar las personas pero entonces vuelva a la presentación sí por favor entonces a lo que voy con esto es que cada lugar cada espacio al no ver un plano original por ejemplo el que les mostré antes fue el que dio el Cacho Escarpata lo que hace en el 2006 el equipo de antropología forense es reconstruir ese lugar los cimientos de ese lugar entonces acá yo les tenía siguiente por favor Jaime que ahí sale arriba los edificios y los objetos objetos y distribución entonces por un lado estaba el desafío de reconstruir cómo eran esos edificios pudimos por ejemplo reconstruir la estética a partir de otros edificios que hay en Campo de Mayo que básicamente son de la misma época y lo mismo los objetos teníamos que reconstruir a partir de pequeños fragmentos de distintos testimonios entonces nosotros usamos en últimas unos ocho testimonios que fueron digamos clave hay otros temas para debatir pero en términos digamos de lo que nos convoca acá es cómo empezar a generar una respuesta interactiva por ejemplo esta pared la que está ahí al frente de la mesa Jaime donde hay unos recortes por ejemplo eso lo dijo Ibáñez en un juicio en el juicio a un represor Scorpio se llamaba eso ahí esos recortes eran recortes sobre las personas que ellos estaban investigando y desaparecían y eran como los objetivos entonces qué hacer con esa cómo explicar qué era lo que funcionaba allí para que no sea aplastante entonces ustedes cómo ven lo que hacemos porque si uno entrara y pusiera lo que ocurre ahí obviamente sería demasiado difícil de demostrar demasiado difícil también de explicar y la idea un poco pensando esta cosa este tema de cómo explicar las ciencias sociales cómo hacer algo didactizable y pedagogizable digámoslo así cómo generar una reflexión profunda sobre lo que ocurría sin que sea una sin que espante a las nuevas generaciones sino que nos permita entender y obviamente también conectarse con las problemáticas de derechos humanos cómo mostrarlo entonces por ejemplo esos recortes una eso no lo alcanzamos a hacer porque una de las cosas que pasó también fue que el presupuesto se nos acabó entonces sólo logramos hacer digamos el lanzamiento fue en el 2018 en la universidad fueron tres sobrevivientes estuvo la rectora Gabriela Diker en la universidad un evento muy emotivo muy interesante y era no alcanzamos a hacer esta parte por ejemplo esos recortes esos recortes por ejemplo podían remitir a recortes de prensa para que quien entre en el espacio pueda por ejemplo leer cosas que ocurrieran en esa época entonces por ejemplo que haya un vínculo a prensa de la época de lo que estaba ocurriendo por ejemplo los falsos fusilamientos por decir algo en donde se decía que había muerto en combate un guerrillero pero en realidad había sido una persona que había sido detenida desaparecida entonces por ejemplo cómo vincular ese espacio y los objetos que están allí con explicaciones de lo que estaba ocurriendo en ese momento en la dictadura bueno esa parte nos faltó la gente de Hoya Digital llama eso objetos interactivos es decir que los objetos permitan conectar con otra cosa y acá me quiero detener con un tema que sería interesante para que lo pensáramos acá con base en todo lo que han venido ustedes trabajando en la semana y es que este tipo de objetos que estamos viendo acá esta reconstrucción virtual lo llaman documental interactivo porque básicamente la persona puede entrar un momento ver alguna parte del relato de la narrativa que propone quienes lo hicieron o sea nosotros pero no es por ejemplo no es lineal entonces elige por qué lado entrar entonces por ejemplo ahorita van a ver por qué testimonio escuchar qué parte de lo que ocurrió allí puede analizar puede quedarse a detenerse a mirar a leer y eso hacía parte un poco de estos objetos interactivos tener muchos más elementos para que quien visite el lugar pueda entender lo que ocurrió allí pero no sólo lo que ocurrió allí como parte de algo aislado sino como parte de lo que pasó en la dictadura militar y como parte del devenir de la Argentina ¿no? Sí lo que pasa es que lo cambiaron Norma ahí al final de la presentación está la última la última porque lo cambiaron de lugar pero está en la página de la UNX está en la página de la UNX y de huella digital entonces y ahorita lo vamos a recorrer ahorita no te preocupes pero entonces lo que quiero decir con esto es bueno es un documental interactivo una de las preguntas es ¿se parece a un videojuego? pues sí tiene tiene algunas de las tecnologías pero tiene otra cosa diferente porque como vemos en el videojuego por ejemplo lo que mostraba ahorita Jaime del 12 de septiembre se pueden tomar decisiones acá la decisión es ir y ver alguna otra cosa pero uno no puede modificar algo por eso digamos parecería más cercano al documental interactivo luego podemos discutir eso la persona que trabaja pues que lidera el equipo huella digital Martín Malamud que él ha hecho el trabajo que hizo el trabajo de la EXESMA que es una persona muy comprometida con los derechos humanos con estos temas a él no le gusta mucho que siempre le preguntan bueno pero eso es como un videojuego y a él le molesta mucho también pues porque también está involucrado digamos en términos también de militancia éticamente entonces le molesta un poco esta cuestión de que si es un juego de video o no claramente no es un juego de video pero tiene una lógica similar una retórica si quieren ponerlo en términos de Bobost que es uno de los que habla de la retórica de los videojuegos tiene algunos elementos pero otros no entonces por eso la pregunta inicial con la que arranqué esta charla es si es un si es un documental interactivo si es un sitio de memoria uno de los desafíos que nosotros tenemos con este lugar que ayudamos a reconstruir y a construir ¿no? valga la redundancia es ¿cómo lo pueden usar los docentes por ejemplo? sabemos que los docentes de la zona lo traen a colación en las en el 24 de marzo ¿qué hacen con ellos? ¿cuáles son las reacciones de los estudiantes y de las y los estudiantes frente a él? ¿qué hacen con él? todavía esos desafortunadamente a nosotros se nos acabó el presupuesto y además Virginia salió de la universidad yo también entonces no pudimos continuar con un proceso interesante y con esto ya voy cerrando ya la charla para que podamos ver el documental interactivo y podamos comentar y es que esto es un objeto yo nombro mucho a un autor antropólogo que se llama Alfred Gell que él habla de tiene una teoría antropológica del arte y él lo que dice es que los objetos no es de una perspectiva postmoderna que el objeto tiene vida propia etcétera etcétera sino lo que él dice es el objeto hace parte de una red de relaciones y se inscribe dentro de unas dentro de unas acciones y es el producto de acciones de gente y una vez el objeto es creado toma digamos de alguna manera una agencia tiene efectos sobre las otras personas por ejemplo sería muy interesante nosotros saber qué efectos tiene este este texto qué efectos tiene este 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 objeto interactivo sobre las personas ¿no? Gladys pregunta Sonta si es es bueno ahora podemos ahora podemos tratar este tema que está diciendo Gladys de cómo se transmite la digamos a las nuevas generaciones a través y cómo podría entrar esto dentro de estos procesos memoriales que tiene la Argentina que son muy interesantes y bueno ahora podemos debatir un poco al respecto pero yo quería un poco traerles más bien este proyecto para que vieran cómo funcionó y cuáles fueron las decisiones todo un tema que ustedes han trabajado durante la semana qué decisiones se toman un poco el comentario Gladys qué decido poner y qué decido no poner bueno eso está acá ¿no? qué decidimos nosotros manifestar de lo que había qué pudimos reconstruir y qué cosas reconstruimos y qué otras cosas no por ejemplo como ven la estética no hay personas allí simplemente están mencionados están los textos están los sitios y cada cosa que logramos ubicar por ejemplo esos pisos nosotros no sabemos ni que algunos decían que el piso era rojo otros que el piso no era así bueno en fin fue un trabajo muy arduo y bueno muy interesante sigan el siguiente por favor Jaime ya con eso voy cerrando y no no acaparo la palabra bueno finalmente después de mostrarles eso quería quería comentarles dos o tres cositas con respecto a esto de los efectos esto que decía Alfred la agencia que tienen los objetos sobre las personas de hecho el texto de Gell se lo recomiendo es muy bonito además porque él habla incluso de la teoría del arte pero incluye digamos la magia entonces como las digamos la magia es una manipulación de objetos que tienen efectos sobre las personas incluso físicos y por ejemplo este objeto que tiene unos 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 que unos esto tiene unos efectos sobre la sociedad argentina que ha trabajado sobre ellos bueno que efectos puede tener distintos diversos entonces uno fue los sobrevivientes uno de los efectos fue que por ejemplo al hacer nosotros en principio queremos hacer esta reconstrucción pero al mismo tiempo eso permitió que hubiera puentes entre algunos de los sobrevivientes entonces ellos crearon una asociación de sobrevivientes de Campo de Mayo que antes no existía que digamos fue paralelo a los juicios pero la realización del documental permitió que algunos de ellos se contactaran ay atrás Jaime por favor la segunda fue los fiscales que fue lo otro es que yo lo pongo ahí como ayuda de memoria los fiscales eso fue muy interesante yo trabajé en la fiscalía que trabaja en Campo de Mayo que ahí no queda en Sarmiento sino que esa sí queda en San Martín ahí al lado de la plaza y pues nosotros íbamos a leer básicamente leer los testimonios judiciales pudimos tener acceso a eso gracias a ellos los fiscales por ejemplo uno hablaba con algunos de los fiscales que trabajaban en la causa y tenían en la cabeza muchas de las cosas pero al verlos quedaron absolutamente sorprendidos fue muy el fiscal blanco que era el que lidera ese equipo hasta donde yo sé todavía lidera ese equipo de fiscales fuimos a mostrarle que eran como muy emocionados al ver que también era parte un poco del trabajo que ellos venían haciendo y verlo una cuestión de lo visual un poco lo que han trabajado también la semana la cuestión visual es muy impresionante bueno por ejemplo no hay sonidos en el documental por ejemplo interactivo que eso también es un debate que hicimos con el equipo porque por ejemplo en los testimonios hay gente que dice cómo pasaban los aviones porque al lado no sé si vieron las primeras filminas hay una pista de aterrizaje el batallón 501 está ahí y ese batallón tiene una unidad de ericoportada entonces una de las cosas que recuerdan mucho los sobrevivientes son los aviones los perros porque ahí digamos parte de la represión ilegal y de hecho tenían unas maromas así lo llaman en Argentina de hecho yo no sé cómo lo llaman acá en Colombia pero la maroma de perros estaba para custodiar que no huyeran entonces también estaba todo el tema de los perros bueno ¿ponemos sonido o no ponemos sonido? bueno la decisión fue no tener sonido pero habían unos sonidos que tenían los sobrevivientes obviamente sonidos también de algunos tiros de las torturas otros sonidos también terribles por eso estamos hablando digamos no 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 es simplemente soslayar el horror por soslayar el horror estos debates se han dado también y esto también es interesante estos debates no solo se han dado en la Argentina se han dado mucho vinculado también al tema del holocausto este crítico de arte Didi Uberman tiene varios textos sobre ello o el famoso texto de Susan Sontag sobre las fotografías ante el horror de los demás entonces ¿cómo lograr una presentación que permita una inmersión hablando de la inmersión sobre ese momento de la historia sobre este lugar en particular pero que sea una inmersión que no sea simplemente pesadillesca digámoslo de esa manera entonces bueno los fiscales quedaron muy y luego fue la universidad la universidad que tuvo en el centro cultural de la universidad hubo una presentación previa del trabajo que hicimos pues en la universidad se presentó con la rectora este trabajo y hay un profesor de comunicación que trabaja con el proyecto jóvenes y memoria quien también lo vinculamos para que pudiera trabajar de hecho la última parte del proyecto que desafortunadamente nosotros tuvimos que trabajar a Don Oren pues por ejemplo los directores a Don Oren yo trabajé varios tiempos a Don Oren el final era tratar de hacer capacitaciones con los docentes sobre este sobre este documentario interactivo sobre esta reconstrucción para que fuera difundido sobre todo en la zona y en realidad un poco volviendo al primer mapa como había otros centros clandestinos bueno ni hablar de lo que fue el hospital Campo de Mayo la relevancia que tuvo por ejemplo uno de los nietos recuperados creo que el 503 Madariaga que él es el nieto del secretario de abuelas nació en el hospital de Campo de Mayo entonces bueno hay mucho trabajo por reconstruir muchas cuestiones por hacer y por eso bueno está el desafío de la universidad y bueno sorry siguiente por favor Jaime ya con esto vamos cerrando ay la localidad es un poco lo que les estaba hablando de las escuelas el pedazo que nos faltó digamos de trabajar con respecto a este a esta reconstrucción siguiente Jaime con esto ya vamos cerrando esta es la última que por ejemplo este es uno de los edificios ahorita vamos a ver esta es la nueva dirección que está preguntando no sé si en Agladis sí no mentiras Norma que ahí está la nueva dirección porque lo cambiaron de dominio a mí me pasó que una vez iba a entrar y se me no puede entrar pero este es el nuevo dominio ahí está la nueva dirección y ahí va mostrando uno de los de los galpones donde iban llevando a los a los detenidos desaparecidos pero pues vamos a entrar al documental Jaime con eso ya cerramos la presentación por ahora mientras Jaime va mostrando la reconstrucción alguien tiene alguna otra duda pregunta comentario no espero que haya quedado yo lo presenté un poco rápido mira ahí está Jaime presentando como uno Jaime creo que se ve como solo una esquina se ve raro ahí vamos ahí vamos sí bueno entonces vamos a recorrer un poco la actividad final para mostrar ya la reconstrucción vamos a mostrar cómo funciona yo ya les conté un poco los entretelones al final les conté un poco cómo funciona bueno la presentación debe ser un poco más pequeña no sé se ve medio raro pero bueno no pasa nada después ustedes ahí tienen la dirección pueden recorrerlo la idea es que ustedes ahora más o menos entiendan cómo es la lógica de funcionamiento funciona en ese sentido como un RPG o sea en una primera desde la persona que está recorriendo en la pantalla el puntero va mostrando no no hay testimonio sobre ello ahorita vamos a escuchar uno pero no el recorrido no y de hecho eso es difícil de reconstruir por cada uno de ellos y tendría que ponerse cada uno de los testimonios hablando de las elecciones sí 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 compartimos ahora por el chat el link entonces lo que queremos mostrarles con Jaime es primero pues lo que yo les mostré los edificios les vamos a mostrar algunos de los digamos los circuitos eso no lo alcanzamos a escribir de hecho un proyecto que teníamos asociado a este proyecto era hacer como una suerte de librito porque si la reconstrucción de algunos circuitos de detenidos desaparecidos están en los testimonios el de Irizia Bayaneda que lo vamos a escuchar ahora ella pues obviamente al ser sobreviviente pues dijo cuántos días estuvo la mayoría está un poco pocos días tabicados así que lo que pudieron ver fue poco pero nos ayudó muchísimo a reconstruir entonces Jaime mostremos cómo funciona entonces uno entra a los edificios y puede escuchar como ven el puntero les va mostrando lo que tú señalas en el puntero te va mostrando qué es por ejemplo este el eucalipto que ahí está todos los árboles del centro clandestino eran coníferas excepto el eucalipto mucho mayor que las demás y sobre ese eucalipto hay varios testimonios una sobreviviente que fue ella estuvo ahí con 11 años un día la amarraron ahí entonces hay varias historias alrededor de ese eucalipto muchos se acuerdan de ese árbol entonces con el puntero va señalando qué es cada lugar qué ocurría hablando un poco de los de los de los circuitos qué ocurría allí por ejemplo ahí está el pabellón 1 entonces vamos a entrar y vamos a escuchar un fragmento de un testimonio por favor Jaime entra ahí nos tiraban nos estábamos tirados con colchones y tapados con frazadas eso fue lógico porque eran abril aunque te digo yo viví esos 15 días empapadas siempre mojadas y muertas de frío porque tapadas con la frazada porque nos llevaban a la tortura con la música todo lo que da nos picaneaban y mojado así que ni agua tomábamos ni agua así que nos tenían varias horas ahí después nos tiraban en ahí nos tapaban ahí y ahí quedábamos había mucha gente sí y lo que sí recuerdo de que había un correntino un milico ¿no? que se emborrachaba y los hacía cantar a todos lo que supieron porque dice que si el que no cantaba iba a ver garroteada en el campito que eso yo siempre lo recuerdo y lo dije en el juicio en un momento siento una bota que se arrima a mí y me trajo una manzanita así chiquitita me la dio así por abajo de la frazada y me dijo comela y no deje rastro listo Jaime dejemos por ahí ¿no? no me tenés la colchoneta entonces ¿qué es lo que pasa? no es porque no quiera pasarlos todos pero pues los dejo para que ustedes lo exploren acá lo que dejemos un momento ahí Jaime esto es otra de las cosas que han trabajado ustedes con Analia y con Jaime el tema del recorte no se puede poner todo el testimonio ¿por qué no? porque no sea interesante un poco lo que decía una de las compañeras preguntando pero claro pensando en las nuevas generaciones y cómo podemos hacer una selección de los testimonios seleccionábamos cosas como emblemáticas por ejemplo eso que cuenta Iris de cómo cuáles eran las condiciones del encierro y ella pues cuenta un poco y lo mismo pasa con Gregorio lo mismo cuenta lo mismo cuenta Griselda Fernández cada uno de los sobrevivientes cuenta tuvimos que extraer un pedacito de lo que ellos contaban a propósito de este lugar y de lo que ocurría allí entonces nos tocaba seleccionar pequeños fragmentos también para que el documental interactivo la reconstrucción pueda ser digamos no demasiado agotadora para quienes están trabajando allí o para por ejemplo un maestro que quiera hacer una actividad con los estudiantes por ejemplo actividades que se me iban ocurriendo ¿no? ¿cómo era el circuito de por ejemplo una pregunta es a partir de los testimonios ¿qué pasaba con los con los sobrevivientes en ese lugar? ¿qué pasaba con las personas en ese lugar? ¿cómo funcionaba? bueno todo eso a partir de los testimonios se puede deducir y lo que habíamos pensado que otra vez no alcanzamos a hacer nosotros teníamos un documento largo de trabajo del que han visto del que viene por ejemplo esta parte de los servicios y todo eso a partir de todos los testimonios judiciales que los testimonios judiciales lo que les digo son como 62 nosotros pudimos hacer entrevistas directas 8 a partir de esos de esos testimonios y las fuentes secundarias hicimos una reconstrucción muy completa entonces también hay descripciones de cómo funcionaba cómo era lo que ocurre allí entonces pero eso nos faltó como digamos una como un libro de texto de apoyo al documental interactivo bueno escuchamos el último testimonio de Oscar Comba por favor ahí en el baño el día antes que nos van a liberar nos trae el cabo lo que sería el cabo de guardia una maquinita y nos lleva al baño para que nos afaitemos entonces los muchachos estaban contentos de que los iban a alargar cuando me voy a afaitar yo era un rastrillo era que la golpiza no me afaito una mierda no me afaito no, no y los compañeros me decían no, por favor afaitate no, no, no si esto no corta y no me afaité en determinado momento viene el alemán o el que comandaba y habla con el el cabo que estaba a cargo ahí que nos custodiaba me dice ¿por qué no se afaitó? dice que no corta viene ese para delante mío ¿por qué no se afaitó? no, le digo no, no la máquina no sirve no corta le digo no tiene sentido le digo probé pero usted ve que me limpia algo pero no, no corta no corta el tipo se me queda mirando como que hizo un gesto un sonido y va y habla con el cabo al rato viene una máquina nueva ahí me afaité y son esos pequeños triunfos que uno consigue en territorio enemigo y eso es lo que disfruto entonces por ejemplo es interesante este testimonio porque hay algo hay algo allí y es que un poco me decía me decía que me decía Jaime que él entró por el baño por el baño porque ustedes pueden entrar bien sea el recorrido como entramos directamente caminando o pueden entrar directamente al sitio entonces que por qué seleccionamos ese testimonio que un poco él cuenta una anécdota digamos un poco digamos menos trágica pero lo que hace que hace Comba ahí es que él dice bueno en medio de todo hay algunas micro resistencias las famosas micro resistencias que había en los campos de la gente que se pasaba una un poco de comida o podía escribir mensajes en las paredes entonces también nos interesaba que estuviera todo presente allí de manera que se transmitiera también algunas cuestiones que tienen que ver con lo humano que no se termina de perder esta famosa deshumanización que trataba de lograrse con los detenidos desaparecidos que no era posible y que da cuenta de la capacidad humana de pensar crear imaginar esa cuestión también es fundamental para la tradición de la memoria para la construcción de sociedades diferentes entonces también por eso es que nos parece interesante que ese testimonio estuviera allí entonces básicamente era un poco presentarles eso acá una compañera está hablando de las comisiones de Ford de Mercedes justamente no lo pusimos pero ahí está el testimonio de Héctor Rato que es una persona maravillosa él es un un obrero de toda la vida él estuvo ahí él era de las comisiones está en el documental interactivo él fue de la de la comisión de Ford de la interna de la comisión de la interna de Ford y pudimos tener el testimonio de él entonces también si está él y él ahí cuenta un poco pero otra vez lo mismo no alcanzamos un poco a desglosar también eso él está ahí como muestra de eso que pasó de que cuenta la compañera en el chat de cómo hubo una represión fuerte sobre Ford y Mercedes sobre todo para entender el 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 cambio que tiene el sindicalismo durante la dictadura entonces los sindicatos que se pliegan a la dictadura y cómo se crean comisiones alternativas que son los principales víctimas durante la represión entonces bueno eso queríamos compartirles esta experiencia y bueno simplemente creo que me excedí un poco en la palabra y muchísimas gracias por haber escuchado no está está muy bien digo muchas gracias abrimos el micrófono a preguntas comentarios la verdad que súper súper interesante como como siempre escuchar el proceso de de construcción de de esa herramienta digital no sé si hay algún algunos comentarios ahí el chat estaba explotando lo cual está muy bien si quieren retomar alguna alguna de las preguntas o comentarios que han planteado por ahí simplemente activen su micrófono vamos Norma que estabas participando muy intensamente contanos están tímidos más por el chat hablar pero muy bien está escribiendo de las experiencias solo una experiencia pequeña con Virginia que fue con Martín lo presentaron en la ORT básicamente porque había como una jornada de de nuevas tecnologías y educación lo presentaron allí y los estudiantes hubo muy buena respuesta pero era un poco lo que yo les decía Gladys que siempre son las preguntas que nos surgen o sea yo presento un poco a veces el trabajo y las preguntas es cómo sigue y yo tengo esa misma pregunta desafortunadamente no pudimos continuar pero ah no muy bien Norma no muy bien no es muy interesante la idea nuestra fue continuar el problema es que se nos cortó un poco y bueno el profesor el Francisco está todavía en y es que en realidad también un poco lo que pasa de pronto Norma es un poco a veces uno lo hace también como un compromiso ciudadano y también pues hace parte un poco de su trabajo por supuesto pero a veces tantas cosas a veces por ejemplo Francisco no trabaja derechos humanos sino él trabaja él es antropólogo que trabaja con el tema de ecología y trabaja otras cosas y bueno él hacía el proyecto porque tenía un interés en la localidad él es habitante de la localidad está muy comprometido entonces pero llega un punto donde a veces las no pudo haber continuidad y la cátedra por ejemplo yo salí de la cátedra entonces no teníamos estudiantes que nos ayudaran ahí pero sí a gusto puedes buscar la página de centros clandestinos de los de Huella Digital Huella Digital hizo la Exesma Automotores Orleti y ahorita está trabajando haciendo la cacha ese es el otro que están haciendo Diego y perdón sumo ahí una pregunta lo están haciendo con la misma metodología digamos articulados con otro grupo o ellos por su cuenta ahí lo están haciendo con la Universidad de la Plata en la cacha claro ellos arrancaron de hecho esto es muy interesante porque la Argentina es pionera en esto o sea el el de la Exesma si no estoy mal eso yo creo que lo lanzaron como en el 2015 una cosa así no antes 2013 entonces ellos y un poco Auschwitz lo están reconstruyendo más o menos parecido pues con más dinero más presupuesto pero y pues es mucho más grande pero están haciendo algo similar entonces por ejemplo estos text esta estas estas producciones son pioneras en América Latina o sea no hay algo similar lo que pasa es que pues ahora por ejemplo yo pensando el tema de los museos muchos museos ahora los han virtualizado y hay muchas visitas virtuales de museos etcétera etcétera y hay otras reconstrucciones virtuales de lugares por ejemplo uno que quedaba en el barrio San Cristóbal que ahora se me olvida el nombre otro centro clandestino es estar reconstruido con fotos y más o menos uno lo puede recorrer actualmente pero y hay sí sí ese ese Virrey Ceballos está pero con lo reconstruyó con fotos porque ahí estuvo ay se me va esta periodista que también estuvo en la XESMA Miriam Lewin estuvo ahí y ella hace esa reconstrucción creo que trabajaba en ese momento en TN y así hicieron como una reconstrucción con fotos o sea hay otras reconstrucciones en la Argentina eso también es interesante de subrayar o sea no sólo esta es la que existe sino se hicieron otro par pero digamos esta es un poco más completa esta se usó para los juicios de la reconstrucción de la XESMA se usó en uno de los casos se usó judicialmente y la idea es que por ejemplo en la causa Campo de Mayo eventualmente también se use esta reconstrucción para contar lo que pasaba allí entonces por ejemplo hay un detalle detalles incluso pequeños por ejemplo el pabellón 1 que era el más grande tenía un cuarto más chiquitito para las embarazadas cuando había embarazadas allí hubo partes sólo al principio del funcionamiento del centro clandestino porque luego se fueron al Campo de Mayo y nosotros no sabemos que había una separación con un par de testimonios lo logramos y pudimos hacer eso más exacto entonces bueno es una claro entonces son muchos emprendimientos de memoria que hay y pues entre ellos está este que pues nos convoca por el tema del uso de las tecnologías pero bueno simplemente era ese para contarles no sé si hay más sí muy interesante toda la toda la discusión ahí preguntan ahí hablan del club atlético yo quería marcar dos cosas pensando en esto de los puentes con la enseñanza con una escena de enseñanza y es muy interesante como no conozco en detalle los otros pero en este particularmente hay un un inicio un tapiz que tiene que ver con una un ejercicio de apropiación del territorio digamos de lo local y pienso en términos de esta digamos una actividad escolar que es clásica que es este ejercicio de mapear el entorno cercano incluso en la enseñanza primaria digo estaba pensando ese ejercicio de apropiación del territorio también como una beta interesante para pensar los diálogos posibles entre esta herramienta y una escena educativa pensando como por ejemplo este ejercicio de apropiación del territorio implica ponerse en tramas mucho más complejas de la historia nacional además de la historia del territorio particular digo y ahí se atan de manera muy interesante esto de lo local y algo mayor a la escala local y por otra parte bueno decían ahí planteaban en el chat nos plantea Norma decía bueno los compañeros de Ford también tienen una exposición fotográfica digo que me parece muy interesante para pensar y para que estemos ahí en desarrollo bueno ¿qué significa en términos de construcción del conocimiento del usuario o del visitante de una recorrida fotográfica ¿qué diferencias hay? ¿cómo se construye el ejercicio por ejemplo de pasar por este tipo de recorrida virtual que proponen ustedes documental interactivo a una exposición fotográfica ¿no? me parece incluso digamos más allá de que ustedes retoman fotos digo pero ahí hay algo de la experiencia educativa que es muy interesante no digo que una sea mejor o que sea peor que la otra de ninguna manera digo pero ahí hay una operación con el objeto que es muy interesante para pensar ¿no? y quería bueno ahí Gladys que preguntó en algún momento estamos muy interesados desde el equipo de investigación con Analia y con Mariana en recoger y en acompañar procesos en los que se implementen este tipo de herramientas digamos en construir mesas de discusión y acompañamiento de esos procesos de inclusión dentro de escenas educativas así que bueno las puertas del equipo están abiertas si es que hay alguien interesado en entrarle digamos a esto y en ver qué pasa con esto en un aula ¿no? perdón una cosa de las que hice a gusto es que claro las escuelas están yendo a los juicios de Campo de Mayo también ¿no? entonces y él comenta sí o sea no sé si lo vayan a poner pero las escuelas están yendo a los juicios lo cual también es muy interesante y otra cuestión que me me ponía a pensar Norma pues yo mi tesis de maestría y mi tesis de pues yo obviamente estoy trabajando en el tema porque lo trabajé lo investigué yo trabajé cómo se enseñaba la historia de la dictadura en tres escuelas de la ciudad de Buenos Aires esa es mi tesis de maestría que la publicamos y todo y para el doctorado estoy comparando las escuelas de Bogotá con las escuelas de Buenos Aires pero yendo a esto en el último trabajo de campo que hice en el 2011 ya hace mucho tiempo fuimos a la ex ESMA entonces también pensar un poco esto que está diciendo Norma de cuáles son las visitas que se hacen y había una el estar en el lugar hablando de lo inmersivo por ejemplo en la ex ESMA nosotros fuimos en invierno entonces claro los chicos y fue fue la curaduría no la que está vigente sino la anterior porque hubo como ahí han habido como tres curadurías en la ex ESMA yo estoy hablando de la mitad cuando ellos van a Capuchita arriba y el frío que había era terrible y la digamos la sensación de estar allí es no sé cómo sería por ejemplo la visita en verano nunca fui con ellos pero bueno los estudiantes tenían una percepción de esa visita en ese momento y de pensar cómo es esa visita también virtualmente porque digamos hay variaciones entonces pensar cuál es el tipo de muestras y son fotografías cómo está inmerso también el cuerpo allí porque eso también no me parece una cuestión menor y es interesante Val estoy pensando en voz alta pero estoy pensando cómo el cuerpo y la experiencia corporal y el estar allí también cambia las cosas cómo la inmersión nos ayuda también tiene elementos para por ejemplo esto que yo les comentaba de buscar links otro objeto interactivo que se nos ocurría por ejemplo un televisor o algo así cualquier digamos elemento de esos sirve para volver a pensar pero también es distinto a un recorrido personalmente y cómo el cuerpo está involucrado allí es interesante también pensar esas comparaciones entre los distintos recursos que tenemos para pensar este tema para trabajarlo con los estudiantes yo pensaba pensaba también cuando los escuchaba sobre cómo transmitir los sentidos de la historia ¿no? en el sentido de que está bien vos le mostrás esto que hicieron pero ¿qué es? ¿qué les va a ellos a motivar a pensar sobre estas cosas y cómo se puede hacer para que puedan generar así un pensamiento crítico sobre las distintas situaciones y los distintos discursos que se dan en el cotidiano en los medios de comunicación para que ellos puedan analizar este qué cómo distinguir entre lo que distinguir entre no sé decir verdad porque la verdad la posverdad ya no sé pero una cosa es la realidad o sea la realidad es la realidad entonces pensaba en eso porque no es solo mostrarles algo sino que lo que vos le mostrás tiene que tener un sentido que ellos puedan elaborar o sea tener un sentido de las cosas y también pensaba sobre la historia qué historia cuál tiene que ser el centro de la historia ¿no? o sea a veces los chicos tienen un montón de historias mundiales y los últimos años solo de historia de su país por ejemplo acá en la Argentina entonces no sé me gustaría más que porque vos hablas con jóvenes estudiantes secundarios y muchos no tienen idea de lo que significa la dictadura de lo que pasó de por qué pasó o sea es como que no entienden y no saben y a veces han tenido sus clases de historia qué sé yo pero bueno pero en el sentido de que sea la historia que te identifica vos como ciudadano o sea mirar la historia desde nuestro lugar no la historia de afuera y mirar la nuestra como extraña sino mirando desde nuestro lugar la historia y nosotros dentro del mundo dentro de un contexto mundial y cómo se mueven así los intereses las presiones y todo eso que habría que haber también ahí un reordenamiento de un currículo y aparte o sea también la selección de los temas y de las cosas que tendrían que ser más profundas o más tratar con mayor profundidad y con tiempo para que ellas elaboren cosas o sea llenarlos de contenidos que al final después no queda nada claro ahí Gladys perdón sumo ahí a lo que plantea Gladys que me parece súper súper interesante es como digamos cuánto de la enseñanza de este pasado reciente es más digo no es menor pero cuánto es enseñanza de posición y cuánto digamos cuánto trae esta herramienta que ustedes proponen de dato fáctico como de darle carne a eso y pasar dar un paso más allá del posicionamiento no no pues quería es que hay varias cosas uno hablando del comentario de Gladys y hablando un poco lo que están hablando del chat del tema de la escala no pues hay un tema en donde pasamos de la escala local a la escala global por ejemplo acá en Colombia la historia del país prácticamente ya ni se enseña solo hay un en noveno hay un cursito chiquitito y eso hace parte también de fenómenos globales o sea hace unos 6-7 años había el debate en donde en Francia iban a quitar del currículum parte de la historia francesa y eso está empezando a pasar porque hace parte de donde la escuela no la escuela simplemente tiene que dar las competencias comunicativas de lenguaje matemáticas y adiós a la casa y las cuestiones cívicas están muy desvaloradas y eso como ya no se mide y eso no es la calidad de la educación entonces también es un debate que tiene que ver con pensar cuál es la calidad del ciudadano a partir de su propia realidad y que lo logre conectar con el mundo en un momento de crisis civilizatoria porque esto es lo que vivimos y nos vemos acá esto es una crisis civilizatoria profunda y la unidad se tiene que repensar y como les gusta decir tanto está de moda repensarse pues sí pero en serio y se debe y se debe hacer en serio a partir de lo local de la propia historia y de esas conexiones entonces creo que esas conexiones de lo local con las cuestiones de escala y que los chicos puedan conectarse con su propia historia y con su propia identidad y su propio devenir conectados con sus pares y con el mundo es fundamental y eso no se puede perder entonces yo yo sí creo que los maestros tenemos que abogar por eso y no dejar que esa tendencia global a que eso no sea relevante pase a un segundo plano es algo irrenunciable yo creo eso y bueno ahí pusieron muchas más cosas en el chat me parece muy interesante lo de tres arroyos bueno las experiencias de conectar todas estas realidades son fundamentales bueno el programa jóvenes y memoria pues tiene un trabajo emblemático ejemplar que es muy interesante y sobre todo porque los estudiantes lo que me pasa a mí con mi investigación con los chicos de la ciudad de Buenos Aires es que ellos ya iban más allá ellos ya decían por ejemplo por ejemplo chicos de lugares más marginales decían bueno pero eso que pasaba en la represión sigue pasando nos pasa a nosotros entonces ellos hacen otro tipo ya de conexiones históricas que a veces pueden ser o no pueden ser correctas en términos digamos más a partir del análisis de lo fáctico de los procesos pero lo interesante es cómo ver esas conexiones que ellos puedan tejer darles un sentido y ahí está el maestro porque lo que pasa hoy día es que claro lo que ha pasado con la pandemia es que ha mostrado que el maestro ya no puede estar tan presente porque no está el cuerpo y cuánta falta hacen los maestros entonces creo que también es otra de las cuestiones que está emergiendo de este proceso y es que el maestro sí al contrario de muchas tendencias últimamente pedagógicas en el maestro como que no es importante pues sí vean que sí es muy importante eso bien no sé si hay alguna otra pregunta en el chat o si se animan a tomar el micrófono bueno la verdad que muy 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 interesante la esta esta conversación con con Diego le agradecemos un montón a Diego su participación y esperamos que que sigamos en contacto tanto con Diego como con con quienes participaron porque la verdad que es un tema muy 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 interesante con muchas salidas y aparte con muchas con muchas dudas que que nos ponen a pensar y eso me parece que tiene una una potencia muy muy interesante para para quienes estamos en el ejercicio de de enseñar no este así que bueno nada les agradezco a todos y a todas su presencia y les dejamos en el chat nuestros correos el de Mariana y el mío si si Diego quiere sumar su su correo sería genial este y nada les agradecemos también la presencia y el acompañamiento a lo largo de toda esta semana que fue muy intensa como decía Analia bueno próximamente estaremos colgando los videos y los los y los videos de las sesiones que bueno y nada muchísimas muchísimas gracias hay que dar el correo de Diego muchas gracias a ustedes que estén muy bien hasta luego gracias chao Jaime chao Mariana chao a todos gracias para todos y a todas chau Gracias.